De infarto, después de que la Bombón publicara esta fotografía, en donde se la ve en traje de baño, recibió una ola de críticas en donde le decían de todo, menos bonita la Bombón, responde a sus detractores. Esa foto me la tomó mi hija, mami, y hasta yo me sorprendí cómo luce mi figura, imagínate, son cositas mías, no para que se ataquen, hay otras cosas más grandes para qué preocuparse, hay otras cosas más peligrosas en qué entretenerse, y se entretenen en una fotito que subió la Bombón, que no estaba haciendo nada malo, sinceramente mi locura, yo soy así, esa es mi locura, esa es mi locura. Hay algunas que hacen cosas malas, sí, a ti te digo muchacha mala, y nadie te dice nada, ¿sabes por qué? Porque lo hace estapiñado. La Bombón, todo lo que hace, lo bueno, lo malo, que puedan pensar otros, lo hago a vista y paciencia de todos, porque sé que no está nada malo en una inocente fotito. Que se ataquen las que tengan que atacarse y que sigan sufriendo, la Bombón es la Bombón. Así, sufre, sufre, atácate, cuantas veces quieras, síguete atacando que yo disfruto. No quieras creer que yo me preocupo por lo que andas diciendo, andas pensando. Cuando ves un vaso de la Bombón por ahí, dicen, bósteme, tíreme en la basura ese vaso, esa mujer. Cuando antes, cuando te salvé la vida, escúchame bien, grábalo esto. Tu cabeza ya tenía un precio, no me digas que mami, ahí no más, déjame respirar. Es que me tiene esta mujer, me tiene ya media... ¿De quién hablan, mi Bombón? De una mujercita que se ha encargado de estar creando la mala, dañándome mi camino, dañándome mis cosas lindas, el momento que estoy viviendo acá. Porque como todo ecuatoriano, toda mujer, todo ser humano, tengo derecho también a buscar mi felicidad y a buscar el mejor camino. Y no, pues, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado? ¿Cuál es el pecado de la Bombón? Y cuando tú pasas y dices, un, si está una pantalla que está justamente con el programa donde está la Bombón, dicen, ¡ay! ¡Sáqueme esa mujer de ahí! ¡Sáqueme esa mujer de ahí! ¡Tíreme en el vaso a la basura! Y antes, ¿cómo no decías, tíreme en el vaso a la basura? Cuando te salvé la vida, agradece a esta mujer que tú dices, que le boten el vaso a la basura. Agradece a esta mujer que estás viva y tienes trabajo todavía. Yo no tengo ahijados hipócritas. Miguel Cediño, de Boca en Boca.